Saludos futuros subordinados, sean todos bienvenidos a un nuevo chingoncísimo video malvado Bienvenidos alimañas del abismo, criaturas oscuras, despreciables seres insignificantes desdichas En esta ocasión hoy veremos algunas curiosidades y referencias del último libro de villanos Ya que como muchos sabrán, el libro está a reventar de todas las referencias que se carga dentro de este Así que con mi entendinius referenciatus, veremos que sorpresas y curiosidades nos encontraremos por aquí Así que sin nada más que decir, ¡empecemos! Empecemos con la portada del libro Porque exactamente el libro, la portada, también es una referencia La portada hace referencia al libro Padre Rico, Padre Pobre Que trata acerca de finanzas, la importancia de la educación financiera, como invertir y ganar más dinero, etc Técnicamente el libro es lo mismo, pero, pero, con villanos ¿Bladcat es Nyarlathotep? ¿Qué? Esto lo digo ya que Bladcat tiene una forma muy parecida a este ente lovecraftiano Para los que no lo sepan, Nyarlathotep es un dios primordial Existe como la encarnación del espacio Se describe a Nyarlathotep como maestro cambia formas con más de mil, posiblemente infinitas, formas Muchas de las cuales son vistas como monstruos y capaces de volver locos a los mortales con solo mirarlas Un rasgo muy común en los monstruos lovecraftianos También podemos ver de que está haciendo un trato con otro ente cósmico En esta misma imagen vemos que tiene otro código secreto Como los que vimos en la bitácora de Flug Este código dice así Después de cerrar el trato, el maestro toma una parte del negligente Y oculta en las sombras las instrucciones para traerlo en denegria Presencia y aberrante portento Sacrificado un profano cuya esencia empírica arrebatada De la razón y juicio inhibido Harían que fuese imposible negar ante la Del gran señor La verdad no se le entiende nada Pero bueno, ahí está Bloodhut hace un trato con Lilith La reina de la noche Ella fue la antigua diosa de Babilonia Que sostenía entre sus manos el caos y la vida Esto redata más o menos de los años 1800 a 1750 a.C. Y como muchos sabrán, Lilith es considerada por los textos hebreos La primera mujer de la creación Se configura a lo largo de la historia como la imagen última del pecado Del vicio y de la lujuria Referencia a las películas de La bruja de 1990 En la película de Tiburón de 1985 Quienes hicieron también un trato con Bloodhut Me atrapaste Es cine Bloodhut Organization tiene un libro muy parecido al libro del gato con sombrero del Dr. Zeus Pero en este caso este libro se hace llamar El malo en el sombrero Estando Bloodhut con el diseño del gato También vemos a Dark Phantom que está siendo obligado a leer este libro Muy parecido a como obligan a Alex de la naranja mecánica a ver la pantalla He aprendido la lección, he visto lo que antes no podía ver señor Hay un personaje muy parecido a Galactus en Villanos No se sabe nada más pero hey, el diseño está chingón En la parte de simplemente quiere ver el mundo arder Vemos a un gato muy malvado haciendo una referencia al meme de Edna Moda Cuando presenta el traje de Jack Jack Y además soporta una temperatura de más de mil grados En el título de Vida de Venganza hace referencia al título de la película de B de Venganza Oh oh, el Anonymous En la parte de Mal de Amores nos cuentan como los villanos no tienen el amor correspondido Haciendo referencia a Debbie Jones y a Bowser Más específicamente a este último Viendo una imagen de como este tiró a la basura el típico cartelito de ¿Quieres ser mi rocaleta? Mientras vemos a Luigi y a Peach volando y bien felices Se la bajó al Mario Referencia que todos sabemos pero nunca lo vamos a admitir El Golden ¿Qué horas son? Uy, las doce, llegó la hora En el capítulo 2 para ser un buen villano necesitas un nombre que cause terror en tus enemigos Aquí es en donde algunos nombres de antagonistas de películas aparecen como por ejemplo En el capítulo 3, el aterrador aspecto Vemos a varios villanos con diferentes estilos Como este, el acorazador Que no sé ustedes pero podría decir que es una referencia al destructor El enemigo de las tortugas ninja Al igual que en esta misma sección podemos ver un Thanos Que parece ser que está a punto de casarse Parece ser que en este universo la muerte si lo peló aquí, XD En el estilo de maestro mago brujo Vemos que hace la mítica pose o la pose memeable de Isma De la película de las locuras del emperador Imagino que no esperaban esto En la sección estilo reverso y ruin vemos a un héroe y a su villano muy parecido a él Pero con los colores inversos Esto podría ser igualmente una referencia a la casa de los dibujos Cuando Capitanazo se encuentra a su versión bizarra Podemos ver nuevamente al slasher cara de tela Quien ya ha aparecido en varios episodios de villanos Esto siendo referencia al personaje de Letterface de las películas La masacre de Texas Los hermanos Soxo O como se les hace llamar en ese universo Soxo Estos son los hijos de su p*** madre que te dicen No hay sistema Hay un anuncio donde promocionan un desodorante muy parecido al desodorante Ox Spice Pero en vez de solo eliminar el mal olor del sudor También puedes eliminar el olor de la sangre y cualquier fluido que tengas por encima Muy recomendable para los slashers Lo malo es de que también elimina el sentido del alfalto Y no podrás distinguir olores entre otras cosas feas más El monstruo que está patrocinando el desodorante Es una referencia a Pyramid Head Del juego de Silent Hill Al igual que las féminas que están ahí Siendo estas las enfermeras que salen en el juego Pero si regresamos nuevamente a las 20 curiosidades Ustedes díganme que les pareció Si veo que le va bastante bien a este video Pues bueno le seguimos con la segunda Y a lo mejor con la tercera parte Yo creo que cuando mucho va a haber 3 partes de 20 curiosidades del libro Así que pues bueno ojalá les haya gustado Si fue así recuerden no olviden dejar su chingoncísimo malvado like Comentan a compartir ese video Saben que eso me ayudaría muchísimo Recuerden que igualmente pueden apoyarme siendo miembro del canal Hay de 20 a 100 barotes Desde 20 pesos pues bueno igualmente obtendrás todo Como por ejemplo stickers mamalones de villanos Que ahora si neta neta los voy a cambiar por memes chingones de villanos Y bueno igualmente tendrás saludos en todos los videos Y bueno igualmente espero y pues bueno ya podrán ver los videos Muchísimo tiempo antes de que se hagan públicos Así que pues bueno eso lo haré cuando a lo mejor tengamos 7 miembros 8 miembros del canal Así que pues bueno háganse miembros Eso ayudaría muchísimo Porque recuerden que el Black se queda con el 90% de las ganancias Y el Eddie se queda con el 10% Me voy a morir de hambre Así que por favor Espero y puedan apoyar Si no pueden no se preocupen Igualmente pueden ver los videos completos Comentar, compartir y suscribirte Eso ayudaría muchísimo Y pues bueno ya si nada más que decir Ojalá les haya gustado este video Y pues bien si nada más que decir Nos vemos en un próximo video Málvado Claro que yes ¡Woohoo! Málvado 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 Málvado